Muchas veces nos encontramos en situaciones donde quizás nosotros tenemos que contratar a alguna compañía para algún servicio en específico. Pero ¿qué pasa si uno no sabe por dónde comenzar a buscarla? Pues nosotros tenemos una buena ayuda. Vamos a hablar nada más y nada menos que con Elena Chávez desde Nueva York, que ya es la portavoz de Consumer Report. Buenos días, Elena. ¿Cómo estás? Buenos días, Raúl. ¿Cómo estás, Teo? Muy bien. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Oye, ¿por dónde debemos empezar a buscar el servicio que necesitamos? Pueden comenzar con amistades o con familiares y cuando consigan el nombre de la compañía, pueden verificar por el sitio web para conseguir toda la información necesaria de esa compañía. Ok. ¿Qué consejos nos tienes con respecto a la hora de contratar una compañía? Pues primero, conseguir una compañía que tenga teléfono y dirección. Verificar eso. Es muy, muy importante. También verificar un sitio web, verificar que está certificada la compañía y también llamar para verificar que tiene un número para servicio al consumidor. Eso es muy, muy importante. Ok. ¿Hay algún sitio en Internet donde nosotros quizás podamos buscar información de la compañía que queremos contratar? ¿Alguna organización como tal que englobe y encierre todas esas compañías? Bueno, pueden considerar el sitio del Better Business Bureau donde se certifican y se registran las compañías. También pueden considerar sitios web de agencias federales estatales y también pueden considerar asociaciones profesionales. Digamos, la asociación de abogados, asociación de dentistas, de plomeros. Perfecto. Oye, ¿hay alguna manera de averiguar sobre el servicio al cliente? Que yo pienso que eso es una de las cosas más importantes que tiene o una compañía o un negocio. ¿Se siente uno respaldado o no con ese servicio al cliente? Absolutamente. Es lo más importante, leer las pólizas y el contrato de la compañía. También hacer una búsqueda por Internet. Puedes incorporar el nombre de la compañía y agregar palabras como quejas o comentarios del consumidor. Así puede el consumidor darse cuenta cuáles han sido las experiencias de otros consumidores que han usado estas compañías o contratado con ellas. Y también ver cuando dicen que hay quejas, ¿cómo las resuelven? Eso es muy, muy importante. Y finalmente, llamar directamente a la compañía con cualquier pregunta que tiene. Raúl, lo más importante es conseguir toda la información necesaria. Por supuesto que sí. Es más, voy a resumir diciendo que más claro no canta un gallo. Has dicho todo lo necesario y te lo agradecemos de corazón. Que tengas un excelente día, Elena.